Bueno, tuvimos varias ofertas, la última que, como vos decías, rechazamos en la última reunión paritaria, la rechazamos por insuficiente, porque si bien el Ministerio plantea una cláusula de revisión, esta cláusula de revisión y la modificó respecto de la propuesta anterior, sigue estando muy lejos en el mes de diciembre, perdón, en el mes de noviembre, y lo que propone para llegar a noviembre es una escala de incorporación a nuestros haberes de 4% en junio, 4% en agosto, 4% en septiembre y 3% en octubre, que en el contexto inflacionario que tenemos hace prever que esa cláusula de actualización queda muy lejos y desfasada del salario real que nosotros vamos a tener. Y finalmente lo que oferta el Ministerio es una nueva fecha de incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables al básico, ya no en diciembre, sino una parte en noviembre y otra parte en diciembre. Nuevamente lo que nosotros aducimos y por eso le decimos que es insuficiente, es que teniendo en cuenta principalmente a las trabajadoras y trabajadores que ya están jubiladas y jubilados, la ley jubilatoria nuestra tiene dos ajustes anuales, uno es en el mes de septiembre, si todas estas cifras quedaran en negro hasta después del mes de septiembre, entonces no percibirían ningún aumento los trabajadores y trabajadoras jubilados por todo este casi 20% salarial. Y teniendo en cuenta que ayer no se llegó a un acuerdo, se convoca a un nuevo encuentro en el día de hoy. Efectivamente nosotros empezamos a hacer, ya no a tener reuniones paritarias, que son más políticas, sino a hacer parte junto con el concierto del resto de las federaciones de mesas técnicas para tratar de mejorar estos tres parámetros que todas las federaciones exigimos, la incorporación de las sumas en negro al salario básico, la cláusula de actualización y de qué manera se llega a la cláusula de actualización. Entonces nos vamos a sentar con los técnicos del Ministerio para ver cómo podemos resolver esta compleja ecuación. Por supuesto, mientras nosotros hacemos esto, hemos resuelto sostener nuestro plan de lucha la semana entrante, lunes, martes y miércoles va a haber una jornada en todas las universidades nacionales, jornadas de visibilización y protestas con clases públicas, abrazos a las universidades, actividades interclaustros, todo para confluir en una gran marcha nacional de antorchas que va a tener lugar el jueves 16 a las 17 horas. Verónica, el secretario del gremio local de Río Cuarto mencionaba que en el plan de lucha ve a los compañeros docentes un poco dormidos todavía, con una participación leve en la movilización, en el reclamo. ¿Usted cómo ve la participación de los docentes, la actitud en el compromiso en esta lucha? No, yo creo que las docentes y los docentes están completamente comprometidas y comprometidos con lo que pasa en la universidad y con sus salarios en particular. La realidad nos atraviesa a todas y a todos y nosotros estamos percibiendo hoy, si pasamos nuestros salarios a dólares y pensamos qué pasaba antes de que asumiera la alianza Cambiemos el Gobierno y qué pasa ahora, hemos reducido en una tercera parte nuestros salarios. Esto nos toca a todas y a todos y no es una cuestión, me parece a mí, que de compromiso también hay que entender el contexto en el que nosotros estamos dando esta pelea, que es un contexto muy complejo, muy crítico, un contexto general, quiero decir, ¿no? Una industria que se desarma, un desempleo que crece vertiginosamente, una inflación que va a los tumbos y, bueno, a los tumbos no quiero decir rapidísimo y que se va incrementando. La tarea de nuestras organizaciones precisamente es convocar, juntar a los compañeros y las compañeras para la pelea, no es natural la pelea, la verdad es que los contextos complejos requieren de muchísima mayor organización. Entonces, de lo que se trata, de ponerse ahí, ¿cómo hacen los compañeros y las compañeras del sindicato de Río Cuarto? Una y otra vez salir a la calle, denunciar, juntar día tras día a las compañeras y los compañeros que saben perfectamente qué les pasa a sus bolsillos, pero también cuál es la complicada situación que está atravesando la universidad pública.